Y si me acerco medio me sofoco, nos ponemos todos a bailar. ¿Quién es el moving que me vuelve loco? Cuando le das palante y pa' atrás. Y si me acerco medio me sofoco, me da pena de moverme más. Oye, ven, vamos a mover. Vamos a bailar la cumbia. La usted mueve bien y se forma la bumbia. ¡Cumbia! Esto es cumbia pura, va. ¡Zumba! Mami, yo quiero, yo quiero otro poquito. Báilame lo rico que se pone de pasito. Mami, dale, que me era un calosito. Tira los pases y todos les salen. Brinca, brinca, dale mamacita que te estás bien. Quimba, date una buen chica, solo brinca, brinca. Dale mamacita que te estás bien. Quimba, quimba, quimba. Brinca, brinca, dale mamacita que te estás bien. Quimba, date una buen chica.